Las situaciones te hacen más fuerte para el futuro, yo conozco a mis compañeros, queremos seguir jugando pelota, tenemos un buen equipo para el 2020 y con el favor de Dios todo va a salir bien. ¿Cuál fue tu reacción cuando salió el reporte el lunes? No, no tuve ninguna reacción, no me molesté, hay mucha gente que inventa cosas como hay otras que no, tú no puedes controlar todo lo que pasa en las redes sociales, MLB hizo su investigación, hizo lo que tenía que hacer y entonces ya estamos listos para seguir adelante.